¿Te gustaría mejorar en tu productividad? ¿Te gustaría hacer muchas más cosas? ¿Te gustaría saber cómo distinguir entre lo importante y lo urgente y todas esas cosas que ya sabemos pero que no sabemos manejar? Probablemente es porque nos falta un proceso, una forma de saber decir no a las cosas. Muchas veces decimos que sí a demasiadas cosas y eso hace que no tengamos tiempo para hacer aquello que es realmente esencial. En vez de hacer todas esas cosas que a veces son triviales pero que nos quitan todo el tiempo. Si ese es tu caso, entonces tienes que mejorar, tienes que cambiar. Y hoy te vamos a invitar a cambiar pero de forma brutal. ¿Por qué? Porque te vamos a invitar a que formes parte del movimiento llamado esencialismo. Así se llama el libro que vamos a ver hoy, publicado en el año 2014, escrito por el señor Greg McEwan, que es fantástico a la hora de señalar todos esos puntos que están siendo tus ladrones de tiempo y cómo manejarlos, cómo corregirlos y cómo eliminar todo eso de tu vida. Eso lo vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender para emprender. Y para ello, no hay nada mejor que un libro. En el podcast Libros para Emprendedores te ayudamos de tres maneras. Primero, seleccionando los mejores libros del mercado para ayudarte a emprender, a mejorar en tu emprendimiento. Segundo, te ofrecemos gratis un resumen de los puntos más valiosos explicados en cada libro. Y tercero, te damos finalmente pasos a seguir para poner en práctica todas esas lecciones aprendidas y así poder acortar tu camino hacia el éxito. Ya sea en marketing, ventas, liderazgo, emprendimientos, mentalización, vamos a analizar lo mejor de lo mejor de los mejores libros del mercado y te lo vamos a dar todo bien masticadito y listo para ser aplicado. Soy Luis Ramos, empresario y emprendedor, y voy a acompañarte, si me lo permites, en este camino. Sin más, ¡comenzamos! ¡Muy buenas a todos! Aquí estamos de nuevo una semana más aquí en Libros para Emprendedores. Invitándote, como siempre, a reconocer en un libro una oportunidad, una herramienta que podemos poner en práctica para obtener resultados diferentes. Si quieres resultados diferentes en tu vida, pon en práctica las cosas que aprendemos. Ya puede ser en un vídeo de YouTube, o puede ser en un vídeo en Instagram o en TikTok, o puede ser en un libro, cosa más tradicional si quieres, pero resulta que los libros son fuente de sabiduría, aunque eso suena un poco pedante decirlo, pero es que nos ayudan. Hay un montón de ideas que si las pones en práctica obtienes resultados. Un libro normalmente es la aventura de alguien que lo ha puesto, lo ha plasmado en un libro y está ahí para ayudarte. Son herramientas que tienes disponibles. Esta semana vamos a hablar de Esencialismo, libro del año 2014 de Greg McEwan, que es una persona muy conocida, sobre todo un gran articulista de Harvard Business Review, la gran revista de negocios probablemente a nivel mundial, y también ha escrito un par de libros, este Esencialismo, que es su libro brutal, el que lo ha roto, pero tiene otro libro que tampoco está nada mal, que algún día a lo mejor lo vemos. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en este Esencialismo. Antes de empezar, sin embargo, quería señalarte una cosa. Estamos en mes de lanzamiento, en este mes de mayo que estamos publicando esto. Estamos de lanzamiento marca personal. Te hablo muy rápidamente de lo que estoy lanzando y que es realmente algo potentísimo. Estamos lanzando un máster de marca personal. Realmente ya es la segunda edición de nuestro máster y esta vez viene súper vitaminada y mineralizada, como diría aquel, porque tenemos ahora seis meses, 24 profesores súper, súper potentes de nivel de talla mundial y todo ello con una única idea, que tú te reinventes. Si tú quieres reinventarte, si ahora que hemos tenido esa pausa, esta cuarentena, te has dicho, oye, pues a lo mejor tendría que cambiar, a lo mejor tendría que hacer cosas, a lo mejor tendría que lanzarme y vivir mi pasión, aquello que realmente me apasiona, me motiva, aquello que realmente me hace vibrar, pues eso es desarrollar tu marca personal. Y nosotros lo que hacemos es ayudarte a desarrollar esa marca personal, sí, pero eso es solo una parte. Lo que hacemos también es ayudarte a crear un negocio alrededor de tu marca personal para que eso sea sostenible, para que puedas dedicarte a lo que te gusta y también vivir de ello. Máster de marca personal. Si te interesa, la entrada no es directa, hay que pasar por entrevista directamente conmigo. Tengo muy pocos slots, muy pocos espacios todavía de entrevistas, pero si quieres una entrevista todavía la puedes conseguir, te pido que vayas a librospareemprendedores.net barra marca. Si te interesa desarrollar tu marca personal, hazlo con los mejores del planeta, que te van a ayudar a conseguirlo. No se trata de conseguir más seguidores en Facebook, no se trata de conseguir más seguidores en Instagram, que también lo vas a conseguir, pero eso va a ser una consecuencia de. Lo importante es que tengas claro el mensaje, cómo quieres impactar positivamente al mundo, y si tienes clara esa idea, nosotros te podemos ayudar muy, mucho, a ponerla en práctica. Máster de marca personal, acuérdate, en librospareemprendedores.net barra marca. Puedes reservar tu hora, tu entrevista conmigo, pues para ver si estamos alineados y podemos trabajar juntos. El máster empieza el 1 de junio, por lo tanto tienes muy pocas semanas para ponerte en marcha, entrevistarte conmigo y ver si podemos ayudarte a llevar esa marca personal a millones de personas, para que puedas vivir tu pasión, pero también vivir de tu pasión. Ahora sí, vámonos con el libro Esencialismo, este libro publicado en 2014, y como hablamos al principio, en la introducción, estamos hablando de productividad, estamos hablando de, básicamente, de cómo estamos manejando las cosas, de por qué decimos que sí a todo. Eso es algo, fijaros que soy español, pero llevo ya 15 años o más viviendo en México, y es una de las cosas que en México he descubierto. Yo creo que en países latinoamericanos pasa más, en España pasa un poco menos porque ya se europeizó la cosa, pero todavía lo tenemos. Los latinos tenemos eso, que es que nos cuesta decir que no. Si alguien nos invita a algo y a lo mejor no estamos 100% seguros, decimos que sí. Y aunque no estemos muy seguros, decimos que sí, porque nos da vergüenza decir que no. Nos da vergüenza decir que no tenemos disponibilidad, o que ahora mismo ese es un tema que no podemos tratar. El decir que no es algo que realmente ralentiza nuestro trabajo, nuestro avance, nuestro crecimiento, porque nos hace ocuparnos, el no saber decir que no, hace que nos ocupemos de cosas que en el libro llaman triviales, cosas sencillas, cosas que a lo mejor no deberíamos estar ocupando nuestro tiempo, y que ese tiempo podríamos haberlo dedicado mucho más y mejor a cosas que realmente nos hacen crecer. Greg McEwan, el autor, empieza el libro hablando de una anécdota, de una historia suya, personal, que identifica muy bien esto. Y es que él estaba asistiendo al nacimiento de su primer hijo. Estaba naciendo el bebé, nace el bebé todo muy bien, muy contento con su esposa, y él tenía un mensaje, un contacto de su jefe, de la empresa donde trabajaba, y le dice, oye, pues necesitamos que vengas a una reunión con los clientes, necesitamos que te reúnas con los clientes. Su hijo acababa de nacer, y él, que en ese momento podría haber estado atendiendo a su mujer y a su hijo como debería, y es lo que estaba haciendo, pues dice, sí, está bien, voy. Y en eso, ¿qué? Va, deja a su mujer en el hospital, al niño en el hospital, y se va a ver a los clientes. ¿Y qué pasa cuando llega a ver los clientes? Los clientes le dicen, oye, ¿pero tú qué haces aquí? Pero que no te acaba de nacer un hijo, anda, vete, por favor, vete al hospital, ¿no? Entonces, hizo algo que no debía, que es decirle que sí cuando debería haber dicho que no. Había una causa de fuerza mayor, vamos, totalmente comprensible. Pero aún así dijo que sí por no saber decir que no. Eso fue el primer error. Y luego no solo eso, quedó mal con su empresa, quedó mal con sus clientes, porque vieron en él una persona que dices, bueno, ¿cuáles son tus prioridades en la vida? Entonces, fijaros que algo tan inocente como decir que sí, oye, por el afán de, es que mi jefe me lo ha pedido, le voy a decir que sí, aunque realmente no puedo, no tengo tiempo. Eso puede impactar negativamente también. Esa cantidad de veces que decimos que sí, cuando deberíamos decir que no, por lo tanto, es algo que tenemos que trabajar en evitar. Y una forma de hacerlo es irnos a lo esencial. El esencialismo, básicamente, es buscar hacer solo lo esencial, todo aquello que nos suma, que nos hace crecer, y eliminemos el resto. El libro se divide en cuatro partes, que comienzan con las cuatro E's del libro. La primera es lo esencial, la esencia, en el que hablamos un poco de la mentalidad. El segundo punto que vamos a ver es la exploración, el constante aprendizaje, la exploración, que es la segunda E. La tercera E es la eliminación. Y la última E es la ejecución. Entonces, vamos a irnos, si te apetece, acompáñame durante esta hora y vamos a hablar, vamos a sobrevolar este libro, vamos a sobrevolar esas cuatro partes, y vamos a empezar primero viendo qué es esto del esencialismo. El esencialismo, o ser un esencialista, como mencionan en el libro, es básicamente no vivir por defecto, sino vivir mediante un diseño. Vivir una vida que nosotros diseñamos, no vivir la vida que por defecto nos llega. Esto, aunque parece una tontería a la hora de decirlo, la verdad tiene todo el sentido. Si tú empiezas a pensar, cuando yo vivo la vida por defecto, es decir, yo estoy ahí simplemente reaccionando ante las cosas, de esa manera yo no dirijo mi vida. Simplemente estoy ahí en forma pasiva, reaccionando a las cosas que me llegan a los estímulos externos. En cambio, si yo escojo diseñar mi vida, ser disciplinado, ser sistemático, crear un estilo de vida, y entonces todas aquellas decisiones que yo tome vayan orientadas a preservar o a buscar conseguir ese estilo de vida, entonces estoy actuando proactivamente. ¿De acuerdo? Entonces, piensa un poco, vamos a ir comparándolo con nuestra vida, vamos a ir viviendo este libro un poco. Cuando tú te dejas llevar por las cosas, cuando tú estás simplemente en modo pasivo, viviendo la vida con el mismo hábito de siempre, sin realmente tomar decisiones que estén encaminadas a mejorar, a buscar ese estilo de vida que deberías tener, que te mereces tener, entonces estás viviendo la vida por defecto. ¿Tú estás viviendo la vida por defecto? ¿O estás viviendo una vida que estás diseñando? Si eres un esencialista, si vives el esencialismo, entonces estarías diseñando tu vida. Porque los esencialistas lo que hacen es reconocer que hay cosas en la vida que son más importantes que otras. Y lo que van a hacer es eliminar todo obstáculo que se les ponga en medio y todo obstáculo que no sea esencial para conseguir esa meta. Siempre que hablemos de conseguir metas, de definir metas, siempre vamos a decir, vamos a ir hacia nuestras metas y vamos a ir con toda nuestra energía, con todas nuestras ganas. Pero para eso, tenemos que actuar intencionadamente, buscar alcanzar esa meta. Y si se presentan obstáculos delante, eliminarlos, porque no son esenciales, porque no los necesitamos en nuestra vida. Tenemos que priorizar en nuestra vida, porque si tú no priorizas en tu vida, alguien más lo hará por ti. Y eso nos lleva al primer punto de este libro, que es la esencia, la primera E, la esencia, en el que hablamos de la mentalidad que nosotros debemos tener, que nosotros debemos desarrollar si queremos cultivar este esencialismo en nuestras vidas. Porque, pues lo comentamos un poco al principio con el ejemplo del hospital, del nacimiento del niño, muchas veces, no muchas veces, prácticamente siempre, estamos como destinados, hemos sido criados, hemos sido educados para decir a las cosas, sí, tengo que hacerlo, sí, es importante, sí, puedo hacer las dos cosas. Siempre se nos enseña a ser un poco, buscar ser malabaristas y buscar la multitarea como algo posible en nuestra vida. Sin embargo, esta actitud no nos ayuda, en realidad, no está sumando. ¿Por qué? Porque hay verdades absolutas absolutas que no podemos evitar y es que no podemos manejar multitarea, no todo es importante y no puedes hacer dos cosas a la vez. Entonces, si tenemos esto en cuenta, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo podemos reemplazar estas ideas que son erróneas en nuestra vida? Bueno, pues hay tres verdades absolutas que tienes que tener siempre presentes y esa es la esencia de todo esto del esencialismo. La primera, frases que tienes que tatuarte virtualmente en tu vida que son, por ejemplo, yo escojo hacerlo. Yo escojo hacerlo. Tú vas a dejar de decir yo tengo que hacerlo para decir yo escojo hacerlo. Y eso cambia totalmente tu psicología. Luego, no puedes estar diciendo continuamente todo es importante porque cuando todo es importante nada lo es. Entonces, ¿qué puedes hacer en vez de decir todo es importante? pues tienes que aprender a decir solo hay unas pocas cosas que realmente importan. Solo unas pocas cosas realmente importan. No todo es importante. Y la tercera idea que decíamos yo siempre digo es que sí, puedo hacer las dos cosas a la vez. Bueno, no puedes hacer las dos cosas a la vez. Eso ya lo sabemos. Entonces, ¿qué te puedes decir a ti mismo? Puedes decirte a ti mismo o a ti misma yo puedo hacer cualquier cosa pero no lo puedo hacer todo. Fíjate el poder que tienen estas frases. Te repito las tres frases. Yo escojo hacerlo. Segunda frase, solo hay unas pocas cosas que sean realmente importantes. Y la tercera frase, puedo hacer cualquier cosa pero no puedo hacerlo todo. Cuando tú cambias tu mentalidad, cuando tú cambias tu lenguaje, cambia tu fisiología, cambia tu forma de reaccionar entre las cosas. Estas tres verdades son absolutas. Yo escojo hacerlo, solo hay unas pocas cosas realmente importantes y puedo hacer cualquier cosa pero no lo puedo hacer. Todo hablemos un poco de la primera. Hablemos de la habilidad de escoger. Yo escojo hacerlo. Y esa es la clave para convertirte en un esencialista, en alguien que busca lo esencial en tu vida. es reconocer que siempre puedes escoger, que escoger, siempre hay una opción que puedes escoger, que siempre hay algo que está en tu mano, siempre hay una elección a realizar. Tú tienes el poder de realizar ese tipo de elecciones y tienes que ser consciente de ello y cuando seas consciente de ello estarás en el camino del esencialismo. Y es que en la elección, en el poder escoger, hay poder. No podemos olvidar entonces nunca nuestra habilidad de escoger cosas porque entonces no tenemos salvación. Si queremos seguir el camino del esencialismo tenemos que recordar que siempre hay otra opción y cuando reconocemos que podemos escoger entre varias opciones entonces tenemos poder porque entonces no somos uno más del rebaño, no nos dejamos guiar, no solo reaccionamos, sabemos que tenemos una elección posible siempre y entonces reaccionamos de esa manera. Somos dueños de nuestras elecciones y por lo tanto también de los resultados. Estaremos en ruta hacia el esencialismo. El segundo punto que hablábamos es de que solo hay unas pocas cosas que sean realmente importantes. Es que realmente todo en nuestra vida, prácticamente todo en nuestra vida no es importante. Y tenemos que reconocerlo así, la clave para convertirse en un esencialista y esto y esto no es no es una no es una tribu rara, esencialista simplemente es buscar lo esencial para tener muchísimo más éxito en la vida. Una clave para convertirte en esencialista es, oye, sentarte y pasar un tiempo explorando las opciones. Hablábamos antes de las elecciones, bueno, tenemos que dedicar tiempo a ver cuáles son nuestras opciones. Nunca asumir que no hay más opción que la que nos estamos presentando, que es la que se está presentando ante nosotros. Invertir ese tiempo extra nos va a nos va a regalar muchas ganancias. ¿Por qué? Porque si nosotros dedicamos tiempo a buscar cuáles son las elecciones posibles, entonces podemos encontrar que hay cosas que son más importantes que otras y reconocer eso, como hemos dicho, es clave. Y entonces, claro, tenemos que realizar elecciones y llegados a este punto llegamos al primer problema, al primer bache en el camino que se nos presenta es que cada vez que tenemos que hacer una elección estamos diciendo ¡ay! Pero es que si escojo esto estoy dejando de escoger lo otro y si me equivoco y si la elección buena era la otra. Siempre tendemos a buscar una elección pero nunca la elegimos como de una manera positiva, nunca nos tiramos de cabeza, nunca estamos convencidos, siempre pensamos oye, ¿qué pasaría si escogiera la otra? Y por eso, como nos da miedo escoger, entonces no escogemos ninguna y por eso intentamos tirar con dos a la vez cuando eso realmente no debería ser posible. Entonces el esencialista lo que va a hacer es siempre entender que hay elecciones delante de uno y entonces una vez hayamos localizado las elecciones tirarse de cabeza, creer en la elección, confiar en uno mismo y decir quiero hacer esto y cuando alguien, porque aquí habrá gente ahora mismo que me escuche y diga sí, pero yo seguiré pensando en lo otro que estoy dejando atrás y a lo mejor es una oportunidad perdida. Bueno, siempre tenemos que pensar en lo que llaman en el libro las contrapartidas. Cuando yo selecciono una cosa, evidentemente estoy dejando de seleccionar otra, pero entonces tienes que pensar en las contrapartidas, las contrapartidas es, oye, al dejar de escoger eso, que también puede ser una opción, lo que estoy haciendo es ganando algo positivo, es decir, buscar lo positivo en la vida, buscar cuál es el mensaje positivo en esa elección. Evidentemente selecciono A y estoy dejando de seleccionar B sin duda, pero lo que estoy haciendo es tener una contrapartida. Al dejar B de lado y quedarme con la A, bueno, pues estoy ignorando unas cosas, pero estoy abrazando otras y las estoy haciendo de cabeza y cuando tú abrazas algo con ganas, cuando haces algo de forma deliberada, estratégica y pensada, entonces no hay marcha atrás, has tomado una elección y abrazas sus consecuencias, vas con todo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es un poco la esencia del esencialismo, es la primera E. Y ahora vamos un poco, esta que era como la presentación de toda esta temática, ahora nos vamos a esas tres E restantes que tenemos que realmente son la clave del esencialismo y la forma en que nosotros lo vamos a poner en práctica. Esto es un poco la filosofía, la forma de pensar. Ahora vamos a ver cómo podemos poner esto en práctica. En el libro cuentan una forma de ver lo que es el éxito que tiene mucho que ver con el fracaso. El éxito y el fracaso están relacionados a lo mejor no de la forma que nosotros nos esperamos. Normalmente, cuando nosotros nos enfocamos en algo y lo hacemos con profundidad y buscamos tener un resultado potente, puede que lleguemos y es bastante convencente decir que vamos a tener éxito, pero ¿qué pasa cuando llegamos, cuando alcanzamos el éxito? Pues el éxito, cuando alguien tiene éxito, cuando tú tienes éxito, lo que sucede es que el éxito atrae nuevas oportunidades. Cuando tú tienes éxito, eso hace que nuevas oportunidades aparezcan a tu alrededor y eso automáticamente te desenfoca y como te desenfocas, el éxito en realidad es un catalizador de tu fracaso. ¿Por qué? Porque atrae tantas distracciones, tantas posibilidades y como nos cuesta decir que no, pues al tener tantas distracciones eso va a hacer que nos desconcentremos, que no pongamos toda la energía en lo que tendríamos que estar poniéndola y eso nos puede llevar casi con toda seguridad al fracaso y es por eso que el éxito puede llegar a ser el catalizador perfecto de nuestro fracaso. ¿Cómo podemos evitarlo? Pues tenemos que ahora sí cultivar este esencialismo que estamos diciendo y esto se basa en tres es que son realmente importantes. La primera estamos diciendo que nos faltaban por revisar, la primera que vamos a revisar ahora es la de exploración. La exploración, si antes hemos visto lo esencial que tiene que ver con nuestra mentalidad en qué tenemos que enfocarnos, la exploración se basa en el constante aprendizaje, estar constantemente aprendiendo. Tienes que estar como esencialista, bueno, de verdad, tienes que estar constantemente explorando, escuchando, debatiendo, preguntándote, pensando, explorando, pero no porque sí, no porque eso es un fin en sí mismo, sino el propósito de la exploración y de todo esto es discernir qué es lo realmente importante de lo que no lo es, separar el trigo de la paja, que dicen, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos estar constantemente aprendiendo? Pues lo primero que debemos hacer es darnos permiso para tener una escapadita, para tener una escapada. Hoy en día siempre tenemos nuestra agenda constantemente ocupada en mil cosas. Decimos normalmente que estamos atendiendo más cosas de las que podemos manejar. Entonces, ese es uno de los grandes obstáculos y ese es el gran obstáculo en realidad, la falta de tiempo, la falta de enfoque es el gran obstáculo que hace que no podamos vivir la vida que nos merecemos como esencialistas. Entonces, McEwan lo que nos hace es explicarnos que ese tiempo y ese espacio que nosotros nos estamos dando a nosotros mismos que tenemos que buscar darnos a nosotros mismos es esencial, no es algo trivial y es algo realmente prioritario en nuestra vida. Básicamente, entonces, tenemos que buscar agendarnos tiempo para nosotros. No tiempo para mi familia, no, tiempo para mí. Ese tiempo para mí es brutal porque nos hace concentrarnos en las cosas que realmente nos van a hacer avanzar. Hay tres cosas en las que tenemos que dedicar nuestra energía cuando estamos en ese tiempo para nosotros mismos. Lo primero que tenemos que hacer en ese tiempo para nosotros es diseñar. ¿Qué tenemos que hacer? Escapar de toda distracción, cerrar la puerta, cerrar los teléfonos, cerrarlo todo y escapándonos de todas esas distracciones dedicar ese tiempo a diseñar, a pensar y a diseñar nuestra vida esencialista soñada, aquella que es nuestra meta que queremos alcanzar. Entonces, siempre que tengamos tiempo para nosotros mismos primero nos lo vamos a reservar y lo que vamos a hacer en ese tiempo es primero diseñar, segundo, concentrarnos, aparte de decir tenemos que dedicar tiempo a pensar en nuestro futuro, pensar en nuestro futuro, concentrarnos puede ser un tiempo para nosotros en el que pensamos simplemente, que estamos pensando en lo que estamos haciendo, estamos evaluando lo que estamos haciendo. Esa dedicación a concentrarnos en nosotros mismos y ver el ahora también es tremendamente importante diseñar, concentrarnos y la tercera parte que tenemos que dedicar nuestro tiempo libre es a la lectura. Tenemos que leer, tienes que reservar tiempo para poder sentarte tranquilamente, para poder pillar un libro y para leer, para leer no internet, no redes sociales, para leer un libro, literatura, eso que nos puede enriquecer aún más, que nos puede pensar, que nos puede sacar de nuestra área habitual y hacernos pensar en mundos diferentes, en cosas diferentes y eso puede activar mucho nuestra creatividad, nuestra forma de pensar creativa. En nuestra vida hay muchas veces que nos hemos sentido perdidos, con falta de motivación, a lo mejor muchas veces no, a lo mejor siempre hay personas que viven constantemente desmotivadas, les falta el enfoque, les falta esa chispa de la vida que decía la Coca-Cola. Al final lo que hacemos es que nos estamos enfrentando hoy en día a tanta información, a tanta avalancha de información que tenemos demasiadas cosas en las que escoger. Podemos escoger tantas cosas que no escogemos ninguna. ¿Te ha pasado, que si entras a Netflix te pasas más tiempo intentando discernir qué película vas a ver que el tiempo que pasas realmente viendo las películas? Eso nos pasa también en nuestra vida. Tenemos tantas cosas que leer, tantas posibilidades de cosas por hacer que realmente no sabemos en qué enfocarnos. Entonces en vez de tomar una decisión y seguir adelante con esa decisión nos quedamos paralizados. No avanzamos, no somos capaces de tomar decisiones porque tenemos demasiadas opciones delante de nosotros y por lo tanto eso hace que no avancemos. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, esto es lo que llaman el hiperfocus, el hiperfoco. Es lo que llaman en el libro Maquibone, lo llama el hiperfoco. El hiperfoco es básicamente que nos estamos enfocando en tantos detalles pequeños, insignificantes, nimios, poco importantes, que eso es algo que nos está congelando, nos está impidiendo tomar decisiones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos, lo primero de todo, dejar de hiperenfocarnos en cosas pequeñas o de poca importancia. Detectar esas cosas en las que estamos malgastando nuestro tiempo, nuestro enfoque y que realmente nos suman y empezar a ver todo el panorama general de qué es nuestra vida, hacia dónde vamos, cuál es el enfoque que estoy teniendo y ese enfoque me está acercando a mi meta, sí o no. De esa manera es como podemos ver si avanzamos o no. Cuando muchas veces tenemos demasiados árboles delante, no podemos ver el bosque. De lo que se trata, entonces es de que adquiramos esa perspectiva que nos permita ver el bosque. Entonces, una vez hemos discernido qué es lo esencial y qué no es importante en nuestra vida, entonces sí, se nos va a requerir de algo muy importante que es la disciplina. Disciplinadamente tenemos que escanear y filtrar todos los hechos, opciones, opiniones, decisiones posibles que tenemos ante nosotros y una vez que sabemos qué es esencial para nosotros, quitar de en medio todo aquello que no es esencial, que no es tan importante para nosotros. ¿Cómo podemos hacerlo esto? ¿Qué herramientas podemos utilizar para de alguna manera filtrar aquello que no es tan importante? Bueno, pues cosas muy simples y que conoces realmente pero que seguramente no estás poniendo en práctica como por ejemplo, punto uno, llevar un diario. Llevar un diario te ayuda mucho a tener esa perspectiva general. Estás durante el día batallando con los detalles, llega un momento al final del día en que si te sientas ante un diario y adquieres esa perspectiva, eso te va a ayudar mucho a adquirir esa imagen, esa panorama general de si lo que estás haciendo realmente suma o te estás perdiendo en el bosque en realidad. ¿De acuerdo? También cuando explores un problema, explóralo en profundidad. No te limites a teorizar sobre un problema y cómo podrías enfocarlo, sino sal ahí fuera, analízalo, habla con la gente, analiza en profundidad un problema y eso te va a dar muchas otras aristas, muchas otras formas de ver otro problema o el mismo problema pero con otra óptica y eso te puede ayudar mucho a solucionar o a ver cómo atacar determinado problema o a ver si quiera, si es importante o no. Luego, tienes que quitarte esa manía de quedarte con todos los detalles, de estar clavado o clavada en todos los detalles. Tenemos que intentar siempre tener panorámica general porque la panorámica general es la que nos permite tomar decisiones. Si nos perdemos en los detalles, somos incapaces de tomar decisiones porque no tenemos la perspectiva necesaria para tomarlas. ¿De acuerdo? Siempre ten claro cuál es la pregunta que te estás haciendo. En este momento en el que a lo mejor estás, a lo mejor en tu vida ahora mismo, estás pendiente de tomar decisiones, ¿cuál es la pregunta que te deberías estar haciendo? Siempre ten claro eso. ¿Qué pregunta debería ahora mismo estar respondiéndome? ¿Qué pregunta debería estar ahora mismo investigando para poder resolverme? El tener clara la pregunta que quieres hacer, el tener clara la pregunta, dice Tony Robbins, que la calidad de tus preguntas es lo que hace que haya calidad en las respuestas. Siempre ten claras cuáles son las preguntas que te estás haciendo. Y luego, también en el libro hablan de jugar. Jugar es realmente importante. Hay varias cosas que la gente de alguna manera desestima porque no son importantes. Una de ellas es jugar, la otra es dormir, que vamos a ver ahora también, pero jugar está percibido como un tiempo que estamos perdiendo y en realidad jugar realmente hace que nos desconectemos de nuestra realidad y que nos permita ver otras formas de explorar problemas. El salirnos de nuestro mundo, el jugar a otra cosa, el ser otro personaje diferente, el jugar, eso nos da la oportunidad de abrirnos a otras personas, de abrirnos a otros entornos, de abrirnos a nuevas conexiones, el tener perspectivas diferentes. El jugar es fundamental en tu vida y tienes que darle tiempo a tu vida a que haya juego en ella. Y luego, también lo que decíamos antes, el dormir, el recuperar la energía es fundamental también. Si ahora mismo no tienes energía, si ahora mismo te está costando tomar decisiones, si ahora mismo no ves las cosas con claridad, probablemente es que no estás descansando lo suficiente. Probablemente, a lo mejor es que te acuestas demasiado tarde y te levantas demasiado temprano. Y entonces, como tienes tantas ocupaciones en el día, sabes que el dormir es algo que te quita tiempo. No es así. El dormir te da tiempo, te da calidad y mejora tus decisiones. Entonces, tienes que ver el dormir como una herramienta necesaria. Si no lo haces, te vas a quemar, vas a estar quemado en tu trabajo, vas a perder creatividad, productividad y en realidad vas a perder al final de todo calidad de vida. El esencialista, el que vive el esencialismo, ve el sueño como una parte crucial, como una herramienta indispensable para diseñar la vida que quieren alcanzar. Seguimos, estamos viendo el libro Esencialismo para los que se han incorporado tarde. Estamos viendo el libro Esencialismo y estamos en esta parte que llamamos la exploración y llegamos a un punto que es de mis favoritos. Yo soy como soy de numeritos, a mí estas cosas me encantan, me chiflan y llegamos a un punto en el que tenemos una fórmula, es la fórmula del 90%. En el esencialismo básicamente nos enfrentamos muchas veces a tener que decidir si hacemos algo o no hacemos algo. Entonces, la forma de tomar decisiones la podemos reducir a una fórmula. Me encanta, ya sabéis que me encanta esto las formulitas. Ya los que me siguen de hace un tiempo saben que yo cuando vienen las formulitas yo es cuando más disfruto. Bueno, ¿cuál es la fórmula del 90%? Bueno, pues en el esencialismo McEwan nos explica que la fórmula del 90% es algo que podemos utilizar prácticamente en cualquier situación en nuestra vida. Cada vez que te enfrentes a una decisión importante, date la oportunidad de pensar en esto. voy a puntuar punto uno, voy a puntuar esta decisión de cero a cien. Si tomo esta alternativa la voy a puntuar. Si la puntuación que le doy a esta alternativa la opción A o la opción B las voy a puntuar las dos. Si la opción A por ejemplo yo la puntúo con un 90% o por debajo la voy a desestimar. Me la quito de encima. ¿Por qué? Porque cuando algo no te motiva no te apasiona es una decisión que estás tomando un poco oscuras es que necesitas como decíamos antes investigar necesitas profundizar necesitas tener más información. La idea de esto es muy sencilla. Cada vez que te enfrentes a una decisión que la hagas que esa decisión la tomes de corazón. Por lo tanto cualquier opción que tomes cualquier decisión que tomes en tu vida siempre mira de puntuarla. Y si esa puntuación está por encima de 90% perfecto a por ella. Si está por debajo de 90% entonces vamos ni la toques. De esa manera lo que haces es decir que no a un montón de cosas a las que ahora estás diciendo que sí. Muchas veces te enfrentas a decisiones en tu vida ahora mismo sin aplicar nada de esto tú en tu vida tomas decisiones y las tomas con esa cosa de que no lo sé seguro que va a pasar. Digamos que las estás puntuando como un 50% un 60%. Lo que estamos diciendo ahora es que en ese caso una decisión del tipo 50-60 no la tomes. Busca nuevas opciones busca nuevas alternativas explora nuevos caminos. Si detectas que esa opción si merece de tu parte un 90 un 95 un 100 entonces vea por ello con todo. Básicamente es si una decisión me la creo de corazón 90% o más entonces me tiro de cabeza si no cualquier otra opción de la que no esté 100% seguro por lo menos 90% seguro para arriba entonces es un no señor no lo hago. Entonces siempre que tengas una decisión que tomar hazlo de esta manera y luego también cuando te enfrentes a oportunidades otro truquillo otra forma muy rápida de tomar decisiones cuando te enfrentes a nuevas oportunidades que aparezcan en tu vida es lo siguiente primero escribe en un papel la oportunidad que se te está presentando por ejemplo en el libro te ponen hablar en público en un evento esa es la oportunidad que se te ha presentado bueno entonces escribes ahí hablar en el evento tal esa es la oportunidad que se te presenta segundo lo que vas a hacer a continuación es debajo del nombre de esa oportunidad vas a definir tres criterios para los que esa oportunidad deberías aprobar debería aprobar pero por mucho o sea debería pasar esos tres criterios pueden ser los tuyos deberían ser los tuyos por ejemplo yo que sé hablaría en este evento si hubiera más de mil personas en el público o si me incluyen los gastos de viaje más yo que sé o me pagan un fee me pagan un dinero por hablar en ese evento entonces esos son los criterios que tú dirías esos son los criterios por los cuales yo diría que sí entonces escribe esos criterios ideales el caso cuál sería el escenario ideal imagínate también cuál sería el escenario ideal pues el escenario ideal no serían mil personas en realidad el escenario ideal sería que hubiera cinco mil personas en el público y que me pagaran cinco mil dólares por hablar en público entonces como verás tendrás un listado con tres criterios por los cuales esa oportunidad aprobaría digamos pasaría el corte que sería pues el mínimo de mil personas de audiencia y que me pagaran los viajes y mi ideal de vida que sería que en ese evento hubiera cinco mil personas y que me pagaran por el evento cinco mil dólares por ejemplo entonces ahora llegamos al punto de la toma de decisiones ¿qué tenemos que hacer con esta decisión? mira si la oportunidad no cumple los tres criterios clave entonces di que no pero incluso si la oportunidad que se te presenta solo cumple dos de los tres criterios entonces la respuesta debería seguir siendo no ¿por qué? porque eso te permite poner estándares de satisfacción para ti mucho más altos y cada vez que hagas un evento oye va a ser un evento súper exitoso con mucha gente te van a pagar muy bien eso significa que a lo mejor haces menos eventos no sabemos a lo mejor haces más pero mucho mejor pagados es decir que los vas a disfrutar más estás poniendo estás definiendo estándares de excelencia en tu vida que te ayudan a tomar mejores decisiones ¿de acuerdo? entonces acuérdate regla del 90% te enfrentas a alguna alguna decisión la vamos a puntuar y si y si no pasa con un 90% o más pues no la tomamos y luego recuerda siempre ante una oportunidad que tengas que analizar más en profundidad vamos a definir tres criterios por los cuales esa oportunidad pasaría el corte y bueno si los pasa los tres la aceptamos si no los pasa no la aceptamos ¿de acuerdo? entonces eso tiene que ver ahora sí con la primera E que hemos estado viendo en el esencialismo bueno la primera E era lo esencial pero lo que estamos viendo que es la acción en sí misma es la exploración una vez hemos explorado y tenemos eso claro ahora llegamos a la segunda E la segunda E de esta acción es la eliminación tenemos que eliminar todo aquello que no sea esencial de nuevo entonces cuando tenemos que eliminar cosas tenemos que quitar de nuestro plan de vida de nuestro plan de acción tenemos que quitar aquello que no sea absolutamente esencial y para eso tenemos que tomar decisiones la primera forma que podemos optar para tomar decisiones es no preguntarnos a nosotros mismos qué es aquello que voy a hacer es decir qué es aquello a lo que le voy a decir sí sino pensar de la forma opuesta y preguntarnos tengo aquí una lista de tareas que tengo que realizar a cuál de ellas o a cuántas de ellas les voy a decir que no fíjate que la decisión parece muy simple y no aparece a ver gran diferencia pero psicológicamente cambia completamente todo porque entonces revelas tus verdaderas prioridades cuando tú te preguntas a ti mismo a ver qué es aquello a lo que le voy a decir que no sé que le voy a decir que no a algo voy a decirle que no a algo a qué le digo que no te enfrentas automáticamente a la sensación de estoy quitando cosas no esenciales del medio y eso automáticamente te hace sentir mejor es como si llevaras una mochila cargada de piedras y empezaras a quitar piedras no a ver a qué piedra me quito de encima bueno y cada vez que te quitas una piedra te estás quitando ese peso de encima por lo tanto vamos a tomar decisiones como esencialistas a tomar decisiones no por qué es aquello que voy a hacer sino qué es aquello que voy a dejar de hacer de esa manera conseguimos muchísimo muchísimo más enfoque y hablando de enfoque en el libro hablan de de la intención esencial básicamente nosotros tenemos que tener al final una serie de actividades que vamos a hacer tenemos que buscar que esas actividades sean las mínimas posibles pero las más enfocadas posibles y para eso hay algo que tenemos que desarrollar que es la intención esencial y eso básicamente es saber qué es aquello que es esencial para nosotros y hacerlo ¿cómo podemos detectar eso? siempre hazte esta pregunta si yo pudiera ser realmente excelente en algo ¿en qué sería? si yo pudiera hacer algo realmente bien ¿sólo una cosa? ¿qué cosa sería? hazte esta pregunta siempre y esa pregunta es clave porque entonces te va a decir exactamente qué cosa deberías estar haciendo que realmente va a influenciar más positivamente tus decisiones futuras la cosa que vas a hacer que te va a acercar más a tus metas ¿de acuerdo? eso entonces vas a descubrir que es tu intención esencial ser perfecto ser lo más perfecto posible en eso que ahora mismo necesitas desarrollar si sólo pudieras enfocarte en una cosa ¿en cuál sería? eso te va a ayudar a tomar muchas y mejores decisiones pero claro para eso llegamos como habíamos hablado anteriormente a tener que decir que no a cosas el no es súper poderoso pero tenemos que ser valientes para decir no y en algunas comunidades en algunos países cuesta mucho decir no me consta pero tenemos que ser valientes a la hora de decir que no tenemos que ser elegantes también a la hora de decir que no es un área que nos cuesta que tenemos que desarrollar que no nacemos predispuestos a decir que no con gracia pero que podemos desarrollarlo ¿por qué? porque la gente que tiene éxito es aquella que es más efectiva diciendo que no en el libro hablan de Warren Buffett Warren Buffett es un gran inversor bueno es uno de los hombres más ricos del mundo y es uno de los grandes inversores también y Warren Buffett decía mira yo no puedo estar pendiente de 10.000 inversiones yo no puedo estar invirtiendo en 10.000 empresas yo me voy a dedicar a aquello que es esencial entonces para mí lo que voy a hacer es analizar aquellas pocas empresas que realmente representen una gran oportunidad que yo crea totalmente en ellas está Warren Buffett hablando de ese 90% que estábamos hablando antes ¿no? voy a dedicarme a seleccionar esas empresas que son realmente potentes que me interesan de verdad y me voy a dedicar a invertir en esas en vez de tener el dinero distribuido en 11.000 fondos de inversión y 10.000 empresas no voy a invertir el 90% de todo lo que tengo lo voy a invertir en solo 10 empresas pero en 10 empresas en las que creo de verdad y lo que hago es automáticamente eso me da claridad y me permite decir que no a todas las otras 11.000 empresas a las que a lo mejor tengo oportunidad porque soy Warren Buffett y me ofrecen muchas oportunidades me voy a centrar solo en esas 10 empresas que realmente son las empresas en las que creo eso es saber que decir eso es saber decir que no de forma efectiva cuando dices que no a las cosas que no son esenciales automáticamente estás liberando tiempo estás liberando energía para decir que sí a las cosas que son esenciales a las cosas que realmente te importan en el caso de Warren Buffett a esas 10 empresas que realmente le importan es un gran ejemplo de esencialismo por lo tanto siempre que pensemos en esencialismo en cómo llevar esto a la práctica tenemos que desarrollar el no como una respuesta válida como una respuesta que no tiene que no busca dañar a los demás sino que muchas veces busca proteger a los demás y a uno mismo porque si tú proteges tu tiempo tu tiempo es de más calidad es mucho más enfocado y tus resultados son mejores y eso es algo que tenemos que desarrollar ¿de acuerdo? luego en el libro hablan y esto también es un tema que me interesó mucho hablan de que muchas veces nos cuesta dejar ir las cosas imagínate que eres un emprendedor y está arrancando un negocio y el negocio no funciona y le sigues metiendo tiempo dinero energía sigues invirtiendo 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 en esa empresa aunque se está hundiendo es un barco que se hunde pero tú sigues ahí invirtiendo tiempo, dinero energía aquí es donde el esencialista destaca también a la hora de tomar decisiones que le permitan desatarse de ese barco que se hunde el esencialista es alguien que sabe reconocer sus propios errores ¿sabes qué? me equivoqué con esta empresa veo que no funciona ¿sigo metiéndole dinero, tiempo, energía? sí, pero no obtengo resultados el esencialista detecta eso y entonces es lo suficientemente valiente para desligarse para evitar ya ese compromiso para olvidar ese compromiso y eso puede tener consecuencias puede tener costos monetarios inversiones que se pierden sí pero es que si sigues invirtiendo tiempo, dinero, energía en una mala inversión tú te acabas hundiendo con el barco y en cambio si te desligas a tiempo eso te permite sobrevivir para seguir luchando al día siguiente ¿de acuerdo? ¿estás perdiendo oportunidades o estás dejando ir oportunidades si dejas ir una oportunidad y a lo mejor te quedas pensando es que no luché lo suficiente? bueno tienes que pensar cómo te vas a sentir si dejas ir esa oportunidad te digo una cosa yo he pasado por eso yo he tenido empresas que no han funcionado y yo al principio que yo no estaba entrenado en temas de negocios pues yo me aferraba yo me dediqué a una empresa yo tenía una empresa por ejemplo de perfumes distribución de perfumes cuando yo llegué a México y esa empresa no funcionó y a mí me costó mucho desligarme de esa empresa la empresa no iba nada bien no era mi giro no era mi rollo no, no, no era entonces en ese caso ¿qué es lo que tendría que haber hecho mucho antes? lo hice pero lo tendría que haber hecho mucho antes es desligarme de esa empresa lo antes posible y como te dicen en el libro preguntarte si te está costando hacerlo preguntarte ¿cómo me voy a sentir si dejo ir esta oportunidad? y normalmente cuando tú te respondes a esa pregunta como que me voy a quitar un peso encima es entonces cuando tú mismo te estás respondiendo que ya has tomado la decisión que tienes que dejar ir esa oportunidad ¿de acuerdo? esto te va a ayudar mucho de verdad que es abre los ojos mucho a las personas que como ya han tenido este tipo de experiencias y que puedan decir uff tenía que haber hecho mucho antes eso lo veo claro lo veo mucho más claro ahora evidentemente la distancia te da muchísima más claridad ¿vale? y luego acabando con esta parte que estamos aquí reduciendo estamos eliminando cosas en el libro hablan de de que siempre tenemos que estar editando nosotros tenemos la costumbre de trabajar en ordenador en computadora y editar nuestros documentos tenemos documentos que los editamos bueno eso es lo que tenemos que hacer con nuestra vida y con las cosas que estamos haciendo en nuestra vida estar constantemente analizando qué es aquello no importante no esencial cuál es aquella cosa trivial y entonces editarla eliminarla en muchos casos de nuestra vida ¿qué es editar? pues básicamente va a ser muchas veces recortar quitar esa cosa que es algo que nos cuesta mucho pero matar en latín cortar en latín es básicamente la raíz de la palabra decisión por lo tanto decidir no tiene que ver con escoger sino decidir tiene que ver con dejar con eliminar cosas con matar cosas y eso es lo que tenemos que hacer eliminar cosas editar cosas de nuestra vida en muchos casos no vamos a editar sino que vamos a condensar a lo mejor estamos haciendo cuatro o cinco cosas las podemos condensar en una sola eso nos puede ayudar muchísimo a lo mejor tenemos que corregir el rumbo en alguna de esas cosas vamos a dedicarnos a analizar y a corregir el rumbo y también siempre vamos a buscar editar 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 y eliminar la mayor cantidad de cosas posibles eso también nos lleva a un punto importante que es la de la definición de límites la definición de fronteras que no tenemos que pasar antes estábamos hablando de empresas que te pueden ir mal antes de embarcarte en una empresa porque no pones limitaciones porque no dices si la empresa va bien seguimos adelante pero si la empresa va mal oye aguantamos hasta aquí y nada más estás definiendo un límite una barrera que no quieres superar esa frontera que no vas a pasar nunca eso que muchas veces tiene una connotación negativa se te ve como el pesimista mira este que está pensando siempre en lo malo en realidad no estás pensando en limitaciones que te permiten saber cuando es el momento de dejar ir las cosas que es algo que nos cuesta muchísimo y mucho más en la cultura latina de momento entonces aprendamos también a poner límites a poner barreras a decir no paso de aquí y muchas cosas estas tienen que mucho que ver con el día a día por ejemplo una limitación una barrera que puedes poner es la de decir yo estoy perdiendo mucho tiempo todos los días con el correo electrónico o estoy perdiendo mucho tiempo todos los días con las redes sociales bueno puedo poner barreras puedo poner limitaciones y decir sabes que yo no contesto correos de 9 a 1 solo contesto correos a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde y en el momento en que dejas eso claro evidentemente hay un proceso de adaptación en el que la gente se tiene que acostumbrar cuando dejas eso claro ¿qué sucede? que oh milagro ahora tengo más tiempo ahora resulta que no estoy perdiendo tanto tiempo que soy mucho más productivo evidentemente tienes más tiempo ¿de acuerdo? entonces la eliminación es clave para poder tener mucha más claridad en la hora de toma de decisiones y tener mucho más claro qué es lo esencial y qué no es esencial y eso nos lleva al último punto la última E que vamos a ver de este libro del esencialismo que es la ejecución hemos visto qué es lo esencial hemos analizado hemos eliminado aquello que no nos interesa tenemos que ejecutar tenemos que como decimos por aquí pasar a la acción ejecutar pasar a la acción es fundamental porque esa es llevar a la práctica lo que nosotros queremos alcanzar nuestro estilo de vida esas metas que queremos alcanzar no llegan a nosotros nosotros tenemos que ir hacia ellas y para eso como hemos estado viendo en el episodio de hoy tenemos que eliminar todo aquello que nos sobra y quedarnos solo con lo esencial claro cuando nosotros ejecutamos cuando llevamos a la práctica hemos eliminado aquello que no nos interesa nos hemos quedado con lo esencial decimos bueno ahora ya tengo muy claro lo que tengo que hacer y tengo todo el tiempo del mundo porque me enfoco solo en esta cosa perfecto ahora llega el momento la verdad ejecutas y resulta que oye pues que los resultados no son ideales que a veces suceden cosas inesperadas que a lo mejor hay un coronavirus y te obliga a parar hay cosas inesperadas siempre en todo proyecto entonces en la planificación uno de los consejos que te da para evitar esto para protegerte entre comillas siempre que puedas es nunca cuando planifiques algo te asignes un tiempo justo imagínate que dices no para hacer esto necesitamos dos horas bueno pues siempre que hayas definido ese tiempo y sabes que realmente eso te va a llevar dos horas pues en vez de poner dos horas añádele un 50% en vez de decir oye esto voy a tardar dos horas en hacerlo estoy completamente seguro bueno pues apunta no apuntes dos horas apunta tres horas si al final estás haciendo las cosas en el tiempo previsto evidentemente vas a haber tardado dos horas y la tercera hora no es que te dediques ahí a estar tomando el sol sino que te vas a dedicar a hacer la siguiente cosa que tengas que hacer pero si por una casualidad por una eventualidad por algo no previsto resulta que esas dos horas se convirtieran en tres tú de alguna manera ya te cubriste las espaldas entonces no se trata de que reservemos un tiempo que luego no vamos a utilizar sino que reservemos un tiempo por si acaso y si nosotros sabemos que esa tarea se hace en dos horas no reservamos tres eso nos va a ayudar a prevenir antes que intentar curar antes que luego intentar buscar tiempo de donde no lo tenemos ¿de acuerdo? entonces prepárate siempre para lo inesperado porque lo inesperado es más habitual de lo que pensamos entonces siempre que comiences un proyecto pregúntate ¿qué riesgos pueden afectar este proyecto? también piensa en el peor escenario posible algo que la gente al emprendedor sobre todo y por experiencia te lo digo no quiere pensar pensar en el peor escenario posible pero piensa en el peor escenario posible eso que esas ventas que tú estás previniendo que vas a tener y si no las tuvieras ¿cómo te afectaría eso? ¿hay algún efecto social que esté generando el que tú comiences un proyecto? ¿hay algún efecto financiero en ese caso por ejemplo el peor escenario posible? ¿cómo puedes hacer para mitigar todos esos riesgos que estás detectando? cuando tú inicias un proyecto y te haces ese tipo de preguntas que algunos considerarían pesimistas pero que podríamos llamar mucho mejor realistas lo que estás haciendo es identificando posibles riesgos y el identificarlos inmediatamente te permite minimizarlos ¿de acuerdo? hemos hablado durante el episodio también de los obstáculos los obstáculos van a aparecer siempre no existe el escenario ideal tú empiezas a desarrollar algo y oye apareció algo inesperado son obstáculos tienes que intentar siempre eliminar los obstáculos del camino ojo los obstáculos no son siempre intervenciones del exterior que te ataca intervenciones del exterior que obstaculiza tu avance muchas veces la mayoría de las veces los obstáculos provienen de ti entonces empieza a analizar hablábamos antes desde el ejemplo del correo electrónico a lo mejor algo que está impidiendo que obtengas más y mejores resultados es tu constante obsesión de estar constantemente mirando el correo mirando whatsapp mirando las redes sociales y eso está afectando a tus resultados eso se está convirtiendo en un obstáculo y como es un obstáculo lo que tienes que hacer es eliminarlo y luego algo que ya hemos comentado aquí en otras ocasiones si nosotros queremos tener éxito muchas veces nos concentramos solo en la meta final celebraremos cuando alcancemos la meta entonces ¿qué sucede? que el camino es tortuoso hay obstáculos no es fácil entonces nunca estás celebrando nada no celebras el avance no celebras lo que ya tienes hecho solo estás esperando a que llegues a victoria soñada y normalmente cuando las victorias soñadas llegan o en el caso de que lleguen normalmente no las celebras con ganas porque estás desgastado o desgastado estás muy cansado entonces ¿a qué me refiero con esto? ¿por dónde voy con esto? estamos hablando de proyectos que tú arrancas o que llevas a buscar una meta lo que tienes que hacer es definir mini metas mini victorias es un concepto que ya hemos encontrado en muchos otros libros esas mini victorias hacen que constantemente te estés poniendo muy fácil el felicitarte a ti mismo o a ti misma cuando tú llegas alcanzas una pequeña victoria y te felicitas eso genera le llaman en inglés me encanta la palabra momentum logras ese empuje positivo y ese empuje positivo es lo que te va a llevar a pues voy a alcanzar el siguiente hito la siguiente mini meta la siguiente mini victoria cuando nosotros estamos constantemente celebrando mini avances mini victorias estamos generando una sensación positiva optimista y eso hace que mediante el optimismo mediante esa energía positiva lleguemos mucho antes o curioso lleguemos mucho antes a las metas ¿de acuerdo? y terminando ya con el último punto es importante que generemos rutinas en nuestra vida el esencialismo se basa en rutinas bueno no el esencialismo la vida se basa en rutinas en el mismo libro nos hablan de investigaciones que demuestran que nosotros estamos constantemente tomando decisiones en nuestra vida pero que el 40% de las decisiones que tomamos en nuestra vida son decisiones que tomamos inconscientemente ¿qué quiere decir eso? tenemos engranados en nuestro sistema toda una serie de hábitos yo ya sé que muchas veces aunque no me ponga el despertador me levanto a una hora determinada yo ya sé que cuando me lavo los dientes tengo que hacer determinada tengo una serie de asociaciones de disparadores eso lo hemos visto en hábitos atómicos lo hemos visto en otros libros también que hablan muy a detalle de hábitos pero lo que hacemos es relacionar una serie de hábitos con una serie de disparadores y lo que estamos descubriendo ahora en este libro es que el 40% de nuestras decisiones son inconscientes es decir el 40% de las decisiones de nuestra vida no las tomamos siquiera sino que ya están programadas ¿cómo? mediante hábitos por lo tanto si yo quiero mejorar los resultados en mi vida tengo que asociar acciones constructivas a hábitos es decir tengo que engranar crear nuevos hábitos en mi vida que estén orientados a conseguir resultados positivos ¿cómo lo puedes hacer? lo hemos visto te aconsejo que revises el libro hábitos atómicos entra muy en detalle en esto pero hablemos de disparadores a lo mejor tienes un disparador que es negativo lo que tienes que hacer es intentar sustituir ese disparador negativo por un disparador positivo crear nuevos disparadores asociar disparadores con acciones un disparador es una acción que tú estás realizando o algo que hace que tú acciones de una manera determinada al hacerlo al buscar programarnos como hábitos al buscar que estas cosas se conviertan en automatismos estamos generando nuevas rutinas nuevas rutinas en nuestra vida y esas rutinas esos hábitos son súper importantes para que consigamos mejores resultados ¿por qué? porque los estamos metiendo en la parte subconsciente de nuestra mente de nuestro cerebro estamos programando esas acciones positivas para que se hagan de forma automática en nuestra vida somos como robots que estamos siendo reprogramados pero para obtener más y mejores resultados ser un esencialista el esencialismo es una filosofía de vida es la búsqueda de lo esencial de aquello que es realmente importante para ti eliminando cualquier otra cosa puedes optar en tu vida por adoptar el esencialismo como algo que pruebas como lo de los hábitos atómicos o cualquier otra cosa de las que hablamos a veces de hábitos o mejora de nuestra vida que hablamos aquí en libros para emprendedores puedes optar por probar a ver qué pasa por hacerlo de vez en cuando lo hago los fines de semana está bien es un principio pero el esencialismo que funciona realmente es aquel que adoptas como filosofía de vida en lo personal y en lo profesional incorporando todas estas características claves del esencialismo en lo que es tu estilo de vida de vida personal y de vida profesional entonces si hay algo que te debes llevar de este libro es recordar que toda decisión que todo reto al que te enfrentes que todo cruce de caminos al que te enfrentes en la vida al final todo se reduce a una sola pregunta pregúntate qué es realmente esencial aquí y elimina cualquier otra cosa eso no nada más que eso eso y nada más que eso es el resumen de nuestro libro de hoy esencialismo de Greg McEwan espero que te haya gustado mucho este es nuestro resumen espero que te sirva espero que te sume espero que te haga reflexionar y pensar en cómo estás actuando en cómo estás tomando decisiones en si estás priorizando no priorizando en si estás diciendo que sí a todo y a lo mejor deberías empezar a decir que no tienes mucho que pensar aquí espero que te haya servido para removerte por dentro recuerda que en las notas del episodio tienes el enlace a la descarga del libro te lo recomiendo muchísimo gran libro te va a ayudar mucho te va a hacer pensar muchísimo si no lo tienes claro todavía te recomiendo tiene varias charlas en youtube muy interesantes el actor el autor Greg McEwan tiene una charla que dio en google también muy interesante cuando editó este libro entonces es una charla profundamente dedicada a esto del esencialismo que estamos viendo de aquí te la recomiendo también ampliamente en definitiva busca mejorar en lo personal y en lo profesional y todo eso muchas veces se reduce a preguntas más simples de lo que parecen o la pregunta que estamos viendo hoy de qué es realmente esencial en lo que tienes que tomar en las decisiones que tienes que tomar espero que te haya gustado mucho recuerda seguirnos en las redes sociales en libros para emprendedores en instagram que respondo mucho y a casi todo el mundo ya con nota de voz estoy haciendo un gran esfuerzo en ese sentido y recordarte también en libros para emprendedores punto net tienes toneladas de valor toneladas de información horas y horas y horas del podcast de libros el podcast de emprendimiento el podcast de negocios más escuchado en español en el planeta muchísimas gracias por ello un abrazo muy grande recuerda si quieres reinventarte y llevar a otro nivel tu vida a través de la marca personal creando un negocio que te permita vivir tu pasión y vivir de tu pasión entonces ahora tienes la oportunidad en libros para emprendedores punto net barra marca estamos lanzando la nueva edición la segunda edición de nuestro máster de marca personal altamente recomendado y está mal que yo lo diga pero es que es altamente recomendado un abrazo muy grande de Luis Ramos nos vemos la próxima semana en libros para emprendedores adiós la segunda edición Gracias por ver el video.